¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy les voy a hablar de una plataforma en la que está repartiendo hasta 500 dólares en bonos que podrían ustedes aprovecharlos. Así que si les interesa más información, pues como siempre quédense hasta el final de este video. Antes no olviden suscribirse al canal si aún no lo están y recuerden pasarse por el grupo en Telegram en el cual les dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, hoy vamos a hablar de una plataforma bastante interesante, sobre todo para los que les gusta lo que son las criptomonedas. Y estamos hablando de KuCoin, que como se habla acá, encuentra la próxima gema criptográfica en KuCoin. Bueno, esta plataforma te brinda un montón de funcionalidades con respecto a las criptomonedas. Comprar criptomonedas, vender, enviar, depositar, también puedes realizar préstamos en criptomonedas, puedes realizar trading, también tiene un robot que realiza el arbitraje de criptomonedas. O sea, tiene un montón de cosas. La plataforma también la puedes usar desde tu móvil, están sus aplicaciones para Android, para Apple Store, para iOS, etc. Y bueno, como sale acá también dice que por inscribirte puedes ganar hasta 500 USDT. Y que ya sabemos que USDT es una stablecoin, por así decirlo, que es un valor estable y cada USDT es igual a un dólar. O sea, sería lo mismo que 500 dólares en bonos, solo para los nuevos usuarios. Y mira, acá podemos ver listas populares, nuevas monedas, principales ganadoras. Bueno, ahí tienes una gráfica, consigue tus primeras monedas en minutos, simplemente puedes crear una cuenta. Y acá dice que puedes comprar monedas con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Apple Pay y otras opciones. Esta plataforma es de las pocas que te permiten realizar compras también con Paypal. Así que muy, pero muy importante ese dato. Y como sale acá, plataforma número uno de monedas alternativas. La mayor plataforma social de operaciones en criptomonedas. Y acá, pues bueno, puedes ir viendo más estadísticas. Negocio en cualquier momento y en cualquier lugar. Acá tienes las aplicaciones que puedes encontrar. Atención al cliente, 24 horas, los 7 días de la semana. Lo cual no está nada de mal. Comunidad, noticia, lo que dicen los miembros, preguntas frecuentes, etc. Ojo, esto también es importante. ¿Puedo empezar a negociar con tan solo un dólar? Te dicen que sí. Prácticamente con KuCoin permite a los usuarios mejorar su experiencia práctica a través de una variedad de productos financieros y de negociación con precios a partir de tan solo un dólar. Puedes comenzar entonces a negociar. ¿Vale? Y bien, acá puedes ver más cositas con respecto a la plataforma. La verdad es que hay un montón de información. Pero si te interesa crearte una cuenta de esta plataforma, ya sabes que en el primer comentario de este video te voy a dejar el link de registro. Que si le das clic te va a llegar directamente hasta esta sección. Acá como dice, bonificación para nuevos usuarios por valor de hasta 500 USDT. Lo único que tienes que hacer acá es registrarte mediante tu teléfono. También lo puedes hacer con correo electrónico. Ahí tú decides si quieres por correo simplemente colocas tu correo electrónico. Te van a enviar acá un código de verificación al correo. Lo colocas acá. Te creas una contraseña. Y acá le das en registrarse. ¿Vale? Simplemente haciendo esos pasos pues ya tienes tu cuenta creada. Luego pues inicia sesión. En este caso pues puedes iniciar sesión con tu celular, con tu correo. Ahí ves, en este caso voy a colocar pues un correo. Listo. Y acá colocamos la contraseña. Le damos clic a conectarse. Acá nos va a pedir resolver un captcha. Lo resolvemos. Y acá le damos clic en la imagen de taxis. Bien. Ahora nos va a redirigir pues a la sección. ¿Ya? En este caso nos dice para garantizar mala seguridad. Realice esto el mismo. Bueno, acá nos pide enviar un código. Nos van a enviar un código. En este caso al correo. Simplemente coloco el código que me llega. Bueno, me llegó el código al teléfono. Así que lo coloco. Y seguimos. Bien. Ahora ya me está redirigiendo a mi cuenta de KuCoin. Bueno, acá ya estamos dentro de la sección. Vamos a ver a clicar un poquito más a la plataforma. Y me parece que de acuerdo a la hora igual que ando un poco lenta. Seguramente por la cantidad de usuarios que hay. No lo sé. O quizás sea mi internet. No tengo la menor idea. Pero ando un poquito lenta la página ya. Bueno, acá ya estamos dentro de la plataforma. Y ojo que por tan solo crearte una cuenta. Te van a regalar 5 dólares para usarlo. Es un bonus que te dan. ¿Ya? Para usarlo por así decirlo con un bot. Mira. Acá te va seguramente aparecer este mensaje. Que dice bonus de 5 USDT. Tú puedes darle clic acá. Y activar el bonus. Que como te digo. Es para usarlo por un bot. Que realiza arbitraje de criptomonedas. O sea, prácticamente el bot lo que hace. Es comprar barato y vender caro. ¿Ya? Y así generar ganancia. Acá puedes dar clic en el cupón. Después de dar clic en usar. Y de ahí vas a encontrar toda la información con respecto al bot. Crear el bot. Etcétera. Para aplicarlo. ¿Ya? Bueno. Eso es lo que te ofrece. Simplemente por crearte la cuenta. Y ahora mira. Desde acá tienes un montón de opciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque acá también hay una serie de bonus. ¿Ya? Mira. Por ejemplo acá que le damos en total bonus. Déjame ver si bajo un poco más. Bueno. Acá hay unas reglas. Reglas del bonus. Déjame ver esto. Porque la verdad que no lo había leído. Lo malo es que acá la página no la puedo traducir al español. No se traduce. Bien. Pero lo que me interesa mostrarles es lo que sale acá mirar. Si damos clic en. Acá. Reward Hub. Acá podemos ver. ¿Ya? Por ejemplo este. Es simplemente por registrarte en Ucoin. Como sale acá. Registre. Te dan 5.2ct. Para un bot de trading. Por el cupón. Que es lo que te mostré. ¿Ya? Pero mira. Acá también hay más bonus que puedes ir aprovechando. Por ejemplo acá te van a dar un dólar. Si dice que realizas un depósito mayor o igual a 150 USDT. También te regalan 3 dólares por hacer un depósito mayor o igual a 50 USDT en el mercado P2P. Y también si realizas alguna compra con tarjeta de crédito debit o car por mayor o igual a 150 USDT te dan 5 dólares. ¿Vale? Todo eso te va sumando. Y acá también sale esto que es que por completar las tareas te dan 500 dólares USDT. Y ojo que estas tareas pues tienes que completarlas en el tiempo que sale acá. ¿Ya? 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 Pero acá sí que tengo una duda porque no estoy seguro si esto es por completar las tareas que te salen acá arriba. He buscado información la verdad con respecto a eso. Algunos dicen que por depositar o hacer las tareas que te salen acá entras en una especie como de sorteo concurso para ganarte los 500 dólares. ¿Ya? Tengo la duda con respecto a eso. Si alguien está viendo un video y lo sabe pues que lo deje en los comentarios y así dejamos todo bien claro de cómo se pueden obtener esos 500 USDT. ¿Vale? Porque también hay otra información. Miren, voy a pausar y seguimos. Bien, mire. Esta es la otra información que sale que es regalo de bienvenida. Bono de 500 USDT. Acá están los usuarios que han abierto la caja ciega. Una de estas cajas pues seguramente tiene el bono ya. Acá dice tu número de sorteo. Dice solamente un sorteo por cada uno. Y acá sale la regla. La actividad es solo para los usuarios o los nuevos usuarios. Los nuevos usuarios son aquellos que se registran en KuCoin después del lanzamiento como sale acá de la fecha. Y dice que cada nuevo usuario tiene solo una oportunidad de dibujar la caja ciega. ¿Vale? Supongo que eso quiere decir de abrir la caja ciega. No lo sé. Para el primer depósito o el monto de la transferencia mayor igual o menor igual. Acá tengo la duda porque hace rato no veo esos signos. Espérenme un poquito. Bueno, si estoy bien. Disculpe la ignorancia. Pero bueno. Esto significa mayor igual ya. A 50 dólares los usuarios pueden ganar un sorteo. Y dice que la cantidad de la bonificación se distribuye aleatoriamente en la caja ciega. El bono se distribuye inmediatamente a la cuenta. Y ganas el 100%. Ojo que como sale acá también el bono no es que lo puedas retirar si es que te lo ganas. Sino que te va a servir también para negociar. Pero eso te va a servir bastante porque al final puedes negociar o realizar operaciones con ese bono. E incluso ganar más y poder al final retirarlo todo ya. Así que no está nada de mal ese sorteo de 500 USDT. Pero como les digo no tengo bien las dudas. Si para ganarlos hay o cumplir con estos tres requisitos. Que bueno prácticamente ya lo cumplí con esos tres que te mostré al principio. Pues ya estás haciendo por lo menos un depósito de más de 50 dólares en algunos de estos. Y así puedes tener la oportunidad para participar por ese bono. Pero como les digo tengo también un poquito de duda con respecto a eso. Pero también acá hay más incentivos. Ya por ejemplo acá te dice que puedes ganar 2 USDT. Si ganas o abres una operación por así decirlo en Sport Trading. De mayor o igual a 200 USDT o un volumen de trading. ¿Vale? Margen trading. Bueno acá puedes ir viendo también todos los bonos que te están dando. Trading bot. 2 dólares. Acá también otro incentivo. La verdad que tiene un montón de incentivo a estas plataformas. Pero lo más interesante como les digo está el bono de los 500 USDT. Y bueno la verdad que aparte de los bonos acá puedes hacer un montón de cosas. Ya acá como puedes ver tienes lo que es comprar criptomonedas. Acá tienes tres formas para hacerlo. También tienes acá el mercado. Acá tienes para hacer trading. Los tipos de trading que tienes ya sea con el bot. Acá tienes también para bueno futuros clásicos y futuros live. EAR que es la sección de ganar. Bueno hay un montón de cosas. Yo la verdad que la plataforma la estoy también inspeccionando ahora. Porque no la había trabajado anteriormente. Y simplemente quería compartirlas con ustedes y explicarles del tema de los bonos. Y las personas que les interesa pues todo lo que son criptomonedas. Comprar, vender, realizar préstamos también. Porque acá también puedes realizar préstamos. Y así pues prestas tu criptomoneda y ganas de interés. Bueno tiene un montón de cosas. Pues seguramente esta plataforma les puede interesar. Ya acá puedes estar en tu cuenta. Tu cuenta de trading. Cuenta de margen. De futuros. Finanzas. Desde acá también puedes hacer depósitos. Compras. Bueno hay un montón de cosas. Descargar la aplicación. Etcétera. Así que si te interesa este tipo de plataforma. Pues puedes intentar probarla. Si te interesa pues el mundo de la criptomoneda. Seguramente esta página te va a interesar. Y cualquier aporte que tengas. Ya sabes que lo puedes dejar en los comentarios. Y así nos vamos ayudando entre todos. Poco más que decir. Y nos estamos viendo en próximos videos. Hasta la próxima. Adiós.